Bueno, querido José Luis Escobar, buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. José Luis, desde un punto de vista legal, ¿qué delitos ha cometido del SIDO Ríguez o qué infacciones administrativas? Y también, ¿qué delitos ha podido cometer el Gobierno de España a permitir el acceso de esta persona? Bueno, pues si tomamos en consideración que hay resoluciones de la Unión Europea del año 2017, 18 y 19, que son de obligado cumplimiento para todos los estados de la Unión, por los cuales se prohíbe viajar por el espacio tanto aéreo como terrestre de la Unión Europea a unas ciertas personas, además de no poder traficar con armas con Venezuela, ni portar equipos a Venezuela que puedan ser utilizados para la represión, así como estas medidas también ordenaban la inmovilización de bienes, aparte de la provisión de viajar de ciertas personas, es decir, se les congelan todas las cuentas bancarias o todos los bienes inmuebles que tengan, bueno, estas medidas son de obligado cumplimiento para todos los estados. El Gobierno de España es el que representa al Estado y es el que debe velar por el estricto cumplimiento de estas resoluciones de la Unión Europea. El incumplimiento por parte de un Estado de estas sanciones conllevaría una multa de la Unión Europea, una de las tantas que la Unión Europea ya ha metido a España. El Reino de España ha sido objeto de múltiples sanciones por la Unión Europea por no cumplir los sucesivos gobiernos que hemos tenido con sus resoluciones. ¿Qué ocurre? Que cuando incumplen, la Unión Europea nos multa y quien paga somos nosotros a través de los impuestos. Y por tanto, al Gobierno les importa un pito seguir incumpliendo las órdenes de la Unión Europea, puesto que ellos no lo pagan. No existe una sanción hacia ese Gobierno. Esto se puede evitar si alguien, si algún particular o alguna asociación, interpusiera una reclamación patrimonial contra los responsables. ¿Qué es lo que habría que hacer en esta ocasión? Si Europa, si alguien denuncia a Europa que se ha incumplido esta resolución y Europa multa al Reino de España, lo que habría que hacer es, luego, exigir una responsabilidad patrimonial, es un expediente administrativo, contra la autoridad que ha permitido que esta señora llegara a España o que fuera recibida por un representante del Gobierno español en el mismo aeropuerto. Por otro lado, esto a nivel de responsabilidad patrimonial, pero por otro lado, a nivel penal. Vamos a ver, si una autoridad, como puede ser un ministro, que impone su voluntad por encima de la voluntad de la ley, y en este caso la ley de obligado cumplimiento es la norma de la Unión Europea que obliga a impedir que estas personas viajen por España, y en caso de que viajen por España a ponerlas, a deportarlas, a poner la disposición judicial y después deportarlas a su país, si la autoridad española impone su voluntad de transgredir esa norma y colaborar con quien nos está transgrediendo, en este caso la ministra de Venezuela, ahí, en mi opinión, incumple una, incumple, vamos, incurre en prevaricación, puesto que la prevaricación es hacer prevalecer la voluntad propia en contra de la voluntad de la ley, y además hacerlo a sabiendas, como es en este caso. El ministro está perfectamente informado del viaje de esta señora, tenía que haber ordenado a la policía, como es normal, que la detuviera para luego, posteriormente, deportarla, y lo que hace es colaborar con ella en el cumplimiento de la resolución de la Unión Europea, y además impedir que la policía hiciera su trabajo, es decir, impedir que se cumpliera la ley. José Luis, una pregunta muy clara, ¿cómo es posible que esta señora, al pasar, a llegar al suelo español, la hubiera desaparecido de la base de datos que esta señora estaba perseguida, ¿vale?, de la policía, y luego que haya pasado, que haya pasado, digamos, el control fronterizo sin ser fichada y sin tomar nota de ello. ¿Esto es un delito que cometería los policías que estarían ahí o, en todo caso, se vendría por una orden sobrevenida? ¿Esto cómo se puede entender? Bueno, pues es que alguien ha entrado en el sistema informático de la policía y ha manipulado la información para evitar que esta señora lo detuviera. Habría que ver quién es la persona que ha manipulado eso y quién se lo ha ordenado, porque eso es gravísimo, porque eso ya estamos hablando de falsificación como un delito instrumental para cometer otro más grave, que es que la policía no podía intervenir y que esta señora incumpliera la normativa europea. Ahí da la impresión de que ha habido órdenes de arriba, es decir, del propio ministerio, para manipular esa información, eso es gravísimo. Pues don José Luis Escobar, muchísimas gracias de haber estado aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias.